Hey, que tal chicos, que tal chicas, los saluda 782MX en un capítulo más de OneBlock Y como pueden ver nuevamente estoy solo chicos, hoy no quiso venir Santi Se sentía un poquito mal y pues no tenía ganas la verdad, no quiso venir hoy Ya veremos si mañana quiere venir, pero bueno, está bien, oh, otro alieno, vamos Oye, que no me ha salido nada, nada, nada en absoluto de lana, eh, como para hacerles unas camitas y que se vayan a dormir Eh, necesito, sí, exacto, necesito que te vayas, vale, por lo menos sabe que hay una casa por allá El otro ya está por allá y viene para acá Por favor, vete, vete con tu hermano o tu tío o lo que sea Vale, ok, se me está ya desgastando poco a poco mis armas de hierro Entonces solamente da paso a que empiece a utilizar todas las de diamante, vale Esto es piedra, uy Ok, destapé ahí sin querer Eh, ah no, que es con piedra, claro Ok, vamos a, es que, es que cada que spawnean me quitan el techo, vale Entonces, eh, pues no sirve de nada No sirve de nada chicos que, eh, que tape Si cada que se spawnea algo lo va a quitar, vale Ya les mostraré después, que no estoy mintiendo ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, me está saliendo muy poco Otra vez Uno arriba del otro, vale Esto es como Eh, tengo una cuerda, vale Recuerdenlo, tengo una cuerda, entonces Puedo Puedo venir a encerrarlos, pero también es que ya son muchos burros, ¿no? Y salen muchísimos Salen muchísimos, además de todo Entonces, eh, es que no sé Igual y me quedo mejor con la carne de este Lo siento burrito, carne y piel Es que ya son muchos, de verdad, mira, ya son tres No entiendo, y aparte he matado a otros cuatro Entonces son cinco y tres Ya serían ocho, o sea, no entiendo por qué tantos Oh, mira, que me sale cactus Este debería de plantarlo Pero la verdad es que no tengo mucho espacio Eh Bien ¿Qué puedo poner? Es que, claro, no quiero poner a nadie en la tierra, chicos No quiero poner a nadie en la tierra Lo que voy a hacer ahora Va a ser ya arreglar esto, vale Porque no quiero que estén ahí atrapados Vale Voy a dejar lo que son las vallas Mira, es que O sea, eso para qué está Y aquí igual, eh Voy a, trataría de recorrer Bueno, está bien Aquí nadie cabe, ¿no? Es un hecho Lo cual me parece perfecto Bien Voy a dejar lo que es Necesito que te hagas a un lado Porque Bueno, está bien Y aquí no sé qué iba a hacer En realidad Iba a ampliar Pero, o sea, no sé con qué intención Bien, vamos a Vamos a tratar de ampliar ¿Vale? Y recorremos Lo que es la La valla Las vallas Las recorremos Obviamente no quiero que Se caiga a nadie Entonces Voy a acercar Perfecto Ok, aquí se une con esto Que es blanco No me gusta nada Quizá Cambie de madera No sé Mira, esto Es que esto lo puedo usar Para los establos, ¿vale? Entonces Si yo hago esto Es que si lo hago Vale Mira, algo así Sale Y aunque por aquí Cabe este tipo Vale Cambiaría todo, ¿no? Creo que se vería mucho mejor Ahora tienen más espacio A este no lo puedo quitar De aquí de plano ¿O qué? Vamos Igual y ahora sí lo puedo llevar A Pues allá con el otro oso panda Que en realidad No sé qué hace el oso panda Ahí, ¿sale? Yo creo Mira, estaría bien Por ejemplo Con toda la madera Tipo Esta de De jungla Porque creo que los osos panda Se encuentran en jungla, ¿no? Con toda esta madera Estaría bien Hacerle un espacio A los pandas Por ejemplo Pues acá Aquí los pondría Aquí tendrían su espacio Los pandas Los voy a tener A todos Mis animales Los voy a tener En posiciones diferentes ¿Vale? No No importa Si Están muy separados Ni nada Ahora no los quiero juntos Lo único que quiero chicos Es que Es que tengan cierto espacio ¿No? Ahora los pandas Obviamente necesitan Necesitan pasto Pero la verdad es que No me ha salido nada Nada de eso tengo Mira, ahora mismo yo diría Que podrían estar aquí Los pandas Aunque también podría ser Los establos Con esta madera ¿No? Porque si hacemos Esto para acá Y esto para acá Vamos a tener Bastante espacio Ok, cuando empecé Llevaba unos 2.800 bloques ¿Sale? Ya aquí veremos Que podemos meter No me gusta que todo Este así como De todo un poco Pero Pues es que tampoco Es que pueda ser mucho ¿Sale? Entonces ya dijimos Que esta la vamos a cambiar Por madera de la otra Y veremos Con esta madera Que podemos hacer Ok Ahora Así se Estas si de plano Se quedan aquí Las veo bien Además Y Quitamos otra vez La lluvia Que no me No me agrada Tanto eso de la lluvia Vale Bien Pues yo creo que Voy a liberar A todos estos Mira es que hice Hice estas 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 vallas Que tampoco Yo creo que voy a cambiar Todo ¿No? Al final mira Voy a quitar Todas estas También Porque Ya no me gustó Aquí como quedó Vamos a ver Como podemos Reacomodar Todo ¿Sale? Mientras tanto Tienen un sitio Super grande Todos ¿Sale? Pueden andar Por todo Por todos Estos lugares Así que Yo creo que Está bien En cuanto a espacio No se me pueden Quejar Todos los defensores De los animales Tienen un espacio Muy grande Para mi Desde mi punto De vista Y claro Podemos hacerlo Más grande Aún ¿Qué les parece? Ahí está Ya después Veremos Cómo acomodamos Pero es que Si seguimos Esperando A que nos salgan Bloques De cierto tipo Pues la verdad Es que nos van a Me voy a pasar Aquí Años y años Y no voy a avanzar Nada Vale Como ustedes pueden ver No se ve muy bonito Yo lo sé Pero Bueno Es espacio Espacio Para todos ¿Sale? ¿Qué tengo por aquí? Vale Un cofre Y Yo creo que Voy a tener que hacer Una pala Porque no tengo Pala de diamante Muy bien Y ya tampoco Tengo mucho espacio En el inventario Pero no se preocupen Ahorita lo vaciamos Tengo suficiente No A ver Tranquilos Tengo una espada De diamante Chicos Y Claro Me las van a Se van a tener que ver Con mi espada De diamante Estos chicos Vale Pues muchísimo Muchísima experiencia Que me dieron Dejamos maderita Tengo bastante Además Tengo vallas Eh Puertas Mira Y luego Esta parte Que bueno Es la que más Me está dando De momento No sé cuántos bloques Sean Para picar Eh Arena Bueno Saben que la arena Se me va a caer Pero Santi Me había dado Un consejo Que Claro No estoy tomando Pero bueno Vamos a ver Un lagazo Tremendo lagazo Podríamos Podríamos Bueno Vamos a Vamos a hacer esto Yo creo que no va a afectar a nadie Esta parte Sale No va a afectar a nadie En absoluto Esta parte Y listo Tenemos ya cactus No sé si los vamos a utilizar Más adelante Pero Ok Dejamos esto por aquí Esto por aquí Tenemos Esto y esto ¿Cuánto de cuero tenemos? 23 de cuero Tampoco es que sea mucho Por aquí las cosas Importantísimas Piedra Piedra Según yo está aquí Vale Y tenemos un carbón Que carbón La verdad No me está saliendo mucho Entonces Hay que ir con cuidado Con eso Excelente Vale Pues seguimos Seguimos con esto Ya quisiera avanzar De Pues de nivel Porque esto no me está sirviendo Mucho la verdad Si se dan cuenta Toda esta piedra Toda esta arena La tengo guardada En un cofre Y no la he ocupado Más que para los vidrios Todo lo demás No me está sirviendo De nada Chavales De nada Eh Uy Está bien Sale Sale La verdad es que me daban ganas De De matarla Pero Bueno Dado que tengo Espacio suficiente Para Para tenerlos a todos Pues está bien Uy cuidadito Que ya Por fin Se me rompió La pala Y El único La única herramienta Que me hace falta Para tener todo De diamante Pues es la pala Vale Y me sobraría Y me sobraría un diamante Aún así Bueno No tengo mucho Eh La verdad es que Tampoco es que tenga mucho Mucho diamante Entonces Está bien A ver ahora Vamos a continuar Vamos a continuar con esto Que claro Es lo importante Esto de Estar picando Uy Cuidado Oh Que es esto Experiencia Ok Bien Esto lo pasamos Para acá Y recuerden Que esto es Piedra Vale Perfecto Tenemos frascos Tenemos frascos de experiencia No sé si usarlos Ahorita Los usaría más bien Cuando vaya a encantar Algo ¿No? Uy 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 Estos pegan Uy Uy Vale Vale Perfecto Bueno Afortunadamente Tenemos Armadura ¿No? Por favor Ya no quiero De esta piedra De verdad Es que ni siquiera Sé en que la voy a utilizar Eh Bastante Mal ¿No? De verdad Vamos a hacerlo Otra vez ¿Tú? De hecho Tengo uno De ellos Que anda por ahí Pues debería De andar por ahí Pero vamos a ver Si no sales de ahí Van a aparecer mobs Y me vas a hacer enojar Entonces te voy a tener Que matar Bueno Por lo menos Te hiciste invisible Ya si salen mobs Creo que no te harían nada Si estás invisible Bien Perfecto Es que mira cuánto O sea Uy 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 Mira Hablando de que No le iban a hacer nada Porque estaba invisible Venga Venga Uno muerto Otro muerto Esmeraldas Hombre Pepita de Hierro Tampoco es muy importante La verdad Y ahora ya estoy Lleno otra vez Vale Quisiera Dejarle unas camas Por aquí Estos chicos Pero pues bueno No se puede Ok Listo Vamos por acá Dejamos Todo lo que es El desierto Que es lo que me está saliendo Ahorita Que la verdad No le veo nada De utilidad Al momento Y Ok Aquí hay un huevo Dime que tengo madera No tengo Ah si Tengo un Un cofre Y claro La piedra ¿No? La piedra Vale Pepita de oro La dejo por acá Ya me alcanza Para hacerme un lingote Pero de momento Pues no me interesa Entonces Vamos a ver Uy ¿Qué iba a hacer? Ah ya Poner carbón Ok Ya están los lingotes ahí Pues bien Eh Uf Es que también Vean O sea Es que me volvió a llenar En un santiameno Venga Maderita Sí Eso sí Hierro también Esmeraldas Pues es que no sé Si voy a ocupar Esmeraldas Más bien En los tradeos ¿No? Ok Carbón también Está bien Esta piedra No Por favor Ni la arena La verdad es que Ya no quiero Tampoco la arena Uy Uy Estos sí son Son cuatro ¿Eh? ¿Se salió? Vale Son cuatro Listo Venga Ok Pues Seguimos Seguimos Porque aún nos quedan Unos cuatro minutitos Uf Es que Así no me gusta Cuando me lo cambian Así de un momento Para otro Es horrible Desesperante Además Mira Mira Ok Aquí sí ya me dejaron Un poco Es que llevo Muchísimos ya Bloques Estoy en los Tres mil Seguro Uy 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 Que Que se mato A este Uf Bueno 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 No 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 Toma ya Chaval Exilio Voluntario Cuidado Con que me salgan Uf Es que no No sé Que pueda pasar No estoy en una aldea A poco Me van a atacar No tengo ni idea ¿Qué hacen los burros ahí? Es que claro No les puedes dar Ni tantito espacio Porque ya te están haciendo Sus Sus tonterías ¿No? Ok A ver Vale Madera 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 Listo Madera Y claro Esto por aquí Esto por aquí Tengo carbón Bien Vamos a ponerla acá Que es donde más Se está quemando ¿Qué más? Eh... Ok Ni un pollito Diría Santi Se suscriben Si sale un pollito Bueno pues Como no está Santi Nadie dijo nada Tierra Bueno Tierra Sí que la ocupo ¿No? ¿Dónde están las cosas blancas? Chicos Sé que tengo un cofre de cosas Aquí está Ok Bola de nieve Me parece bien Eh... Huesos Hombre Podría... Podría... Podría hacer Que ya por fin Crezcan mis cultivos Porque no han crecido Lo cual se me hace super Me subí al burro Quería abrir la puerta Y me subí al burro Oye cuántos animales Es increíble Esto está lleno de vida La verdad Me gusta Pero vamos a ver Sálganse todos Estandarte de mal presencia Tú también Sal Vamos Sal 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 Que no los puedo tener aquí Que los van a matar Es que es lo que no lo entienden Estos tipos Uy Por favor Ya quiero cambiar de... Avanzar más bien ¿No? Es que estoy ya de... De jungla ¿Es de jungla? No Es de desierto Me parece De desierto ya O sea No he ocupado estos bloques No sé qué voy a hacer Vaya 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 Venga Venga Que les tengo una sorpresita Chicos Vamos Uno muerto Otro muerto Y ya 19 niveles Eh Cuidadito Casi 20 niveles Sé cómo subir a 20 ya Por cierto Tengo 19 minutos Entonces Vamos Vamos a dejar todo Antes de despedir Cuánta vida hay aquí Me gusta bastante Ay no Esto no Ahora sí Dejamos esto por aquí Perfectísimo Eh Listo Esto lo dejo por aquí Tiro el huevo Yo digo tiro el huevo Pero bueno Vamos a ver Por aquí voy a poner Tierra Vale Vamos a poner esto Ay Que no se ve bien Vamos a poner esto aquí Para que sepan Para que sepan que no se deben de meter conmigo Ok Y ahora sí Subimos a 20 niveles Increíble Y tenemos también Botellas con experiencia ¿Sale? Así que Pues muy bien eso Muy bien eso No me salen gallinitas Quiero que vean Toda la vida Que hay aquí Claro Hay algunos Ahí adentro Pero no los van a poder ver a todos Eh Pues sí se ven varios Eh Así que Yo creo que aquí voy a despedir Le damos a F1 Para que se vea todo Y pues nada Mi lugar Lleno de vida ¿No? Un saludo Pórtense bien Y adiós